Con olor a húmedo, vidrios rotos, residuos de medicamentos y hongos en las paredes, se abrieron las puertas del edificio central del Hospital San Juan de Dios, que será demolido. Este edificio va a ser demolido y aquí vamos a construir un moderno hospital de cerca de 48.000 metros cuadrados, 320 camas, central de urgencias. El Centro Médico está en su primera fase de estudio y restauración para aquellos edificios que lo necesitan y que no pueden ser demolidos. El complejo tiene como 24 edificios, de los cuales 17 son patrimoniales. Entonces, todos estos edificios van a empezar una restauración que va a estar a cargo del distrito en cabeza de la Eru y de la Nación en cabeza del Ministerio de Cultura. La nueva sede contará con una inversión de 507.000 millones de pesos. Hay cerca de 400.000 personas de los barrios vecinos, de Antonio Nariño, de San Cristóbal, de Candelaria, todos estos barrios que están cercanos a este complejo hospitalario. La demolición comenzará a finales de este año y la construcción del nuevo complejo a principios del 2020.